Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 6 del anime Dragon Ball Daima, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Goku, Vegeta, Bulma y el resto de personajes de Dragon Ball Super se convierten en niños, y Goten y Trunks vuelven a ser bebés. Parece que un deseo de Zenron provocó que se produjera el cambio, y dependerá de Goku y sus amigos luchar contra las nuevas amenazas que aparezcan, por el momento. Se ha confirmado que en América Latina se podrá ver el anime a través de Crunchyroll a partir del viernes 15 de noviembre de 2024 y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario. En España se estrenará a las 17 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 13 horas, en Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay y Cuba se estrenará a las 12 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 11 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Honduras y finalmente México se estrenará a las 10 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstar Resume, cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos. Hasta pronto.